...y cada vez que suena el timbre del teléfono Sea la voz tu nombre y tú allí sufriendo y hoy quieres hablar Por remediarlo que tú destruiste Hoy yo no te quiero hacer tiempo, perdiste Vete pronto porque ya no hay más que hablar Hace más de 10 años que recorro el país defendiendo esta música Espero que después de todo lo vivido, lo caminado, lo ocurrido Haber cumplido por lo menos con la mitad de los 10 mandamientos del cuarteto Agradezco a todos mis enemigos por ser inteligentes En este caso no hay ninguno Agradezco al señor Eduardo Pichín Bueno, papá Agradezco al señor Ángel Vidre y al Pato Lugones por haber... ...y el que recito comenta porque llevo el acento de todo ¡Vamos! ¡Soy papá! ¡Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba, patita! Papi está cumpliendo con cosas, con un sueño Y con un montón de cosas que tenía pendiente En el próximo estudio, aparte todo esto Todo, todo esto en mi vida Todo esto Papi te lo deja para vos Soy la única persona que voy a dar para vos Ojalá que un día te subes un escenario Y yo sí voy a decir que vos sos el dinero Como creyente yo le doy Y gracias a Dios Por esa bendición En la sangre lleva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!